Y en más de la seguridad se intensifican operativos de vigilancia en Huimanguillo y Cárdenas para frenar el robo de combustible y las ejecuciones atribuidas al huachicol. Esto lo anunció Jorge Alberto Aguirre, secretario de Seguridad. La mayoría de las ejecuciones que se han presentado en el municipio de Huimanguillo se debe a la competencia que tienen bandas delictivas dedicadas al robo de hidrocarburo, precisó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Alberto Aguirre Carvajal. Indicó que ante la situación se van a intensificar los operativos de seguridad en la zona y se incrementará el número de elementos que patrullan la franja. Son aproximadamente como unos 200 elementos en esa zona. ¿En el caso de ustedes? No, son varios grupos, son cuatro grupos que se están trabajando en la Chontalpa, directamente en Huimanguillo, cuatro grupos conformados por cada una de las autoridades federales, estatales y municipales y se van a desplegar cuatro grupos en Huimanguillo directamente. ¿Retenes o qué actividad? Es un esquema de operatividad, de retenes y de investigación. No, mira, estamos trabajando en la operatividad para inhibir los delitos. Hay elementos también de inteligencia y de investigación que están en el área para efectos de poder determinar los responsables de los homicidios y el tema de Huachicol. Puntualizó que para evitar que las bandas delictivas provenientes de Veracruz y otros estados del centro y norte del país vengan a Tabasco, se aplicarán operativos. No, mira, tenemos precisamente, hay información y tenemos ahorita puntos de revisión en Tonalá por parte de Sedena, por parte de Marina y por parte de la Secretaría de Seguridad para efectos de poder, de cierta manera, inhibir de que se vengan a Tabasco. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández. Gracias. Gracias.